Decenas de trampitas, principalmente de origen centroamericano, a diario se enfrentan a la muerte a bordo de los trenes de carga que transitan desde Chiapas hasta Mexicali por alcanzar el sueño americano. Durante la travesía que emprenden se enfrentan al hambre, frío, calor, cansancio, desprecio y al abuso de la sociedad, así como de las autoridades policíacas y día a día corren el riesgo de morir al tratar de subir o bajar del tren o incluso cuando deambulan por ciudades que desconocen. Con menos de mil pesos en la bolsa, emprenden su viaje con la ilusión de llegar a Baja California para cruzar al vecino país, donde los esperan sus esposas, hijos, tíos, primos y otros familiares que trabajan ilegalmente en su mayoría en el campo. El sonorense Marcos Contreras López, después de vivir 29 años en Estados Unidos, fue deportado a Reynosa, Tamaulipas, desde donde empezó su travesía para regresar al lugar donde formó una familia al lado de una norteamericana. En Monterrey, relató casi pierde la vida cuando intentaba descender del ferrocarril para tomar otro que lo conduciría hacia la zona norte de México, pero sus ganas de volver con los suyos lo hizo reaccionar y solo presentó raspones en diferentes partes de su cuerpo. El oriondo de Navajoa llegó a Estados Unidos a los 19 años de edad, donde trabajó en la cosecha de la uva y el tomate, y poco después se juntó con una habitante de ese país con quien tuvo tres hijos. El hecho de portar consigo la documentación que acredita que fue deportado le ha permitido evadir el acoso de los elementos policíacos y le ha abierto puertas en casas en diferentes estados de México, donde ha trabajado limpiando para reunir dinero y continuar su camino. El hondureño Darwin Alexis Rodríguez, de 33 años, lleva dos meses viajando en trenes desde Chiapas, donde fue deportado luego de estar de manera ilegal por 14 años en el vecino país. Su objetivo es llegar a Mexicali y luego cruzar Estados Unidos para reunirse de nuevo con su familia. ¡Hambre! ¿Y hacia dónde van, me dicen? ¡Mexicali! ¿Ah, sí? Segunda vez. ¿Y la primera vez, qué pasó? No, igual, todo igual. Pues, estoy deportado ahorita. Y ahorita estoy intentando entrar otra vez. ¿Estar allá? Pues, lo regular, bueno, que aquí, sí, vale la pena. ¿Por qué? ¿Gana más dinero? Gana más. El dólar vale más. El salvadoreño Ismael de Jesús Mejía, de apenas 20 años de edad, por primera vez intentará llegar a la frontera con Estados Unidos, en busca de una mejor vida y brindarle apoyo a sus padres y hermanos que se quedaron luchando en El Salvador. Ya salió un guión. ¿Y el que se arrastró, lo arrastró el tren? Solo ese. Pero fue un ratito nada más. Ya muy rápido me subí, me agarré y me solté y me tiró. No, entonces se paró. ¿Se paró el tren? Sí, se paró el tren. O sea, te vio. No, yo me iba a subir en la cola, estaba así, todo ahí. Calor, hambre, todo. Frío. Frío, sueño. Sueño. En su país, los jornaleros están expuestos a que la siembra se pierda en su totalidad por las crecidas de los ríos y eso causa la pérdida de miles de empleos de familias con alto índice de vulnerabilidad económica. La explotación laboral es una de las situaciones más comunes para los trampitas. E Ismael lo pudo constatar en Nuevo Laredo, Tamaulipas, donde fue contratado como obrero por una semana y no obtuvo pago alguno. Conseguir un alimento y agua durante el día es casi una misión imposible para quienes suben de trampa al ferrocarril. Sin dinero, con una mochila que en su interior contiene apenas un cambio por si consiguen un lugar donde asearse. Para Omar Alexander Reyes, de 19 años de edad, de origen hondureño, también es la primera vez que intentará cruzar la frontera con Estados Unidos y aunque aún no sabe a lo que se enfrentará, considera que cualquier riesgo sería mejor a quedarse en su país. Al marcharse, Omar no les avisó a sus padres de sus intenciones para darles la sorpresa cuando reciba el primer pago por su trabajo en dólares y no preocuparlos. César Francisco González Torres, de 19 años de edad, fue deportado de Nogales. Tras ser detectado en su segundo día en Estados Unidos y en esta ocasión el tren que tomó no lo llevará a buscar el sueño americano, sino a su hogar. Encuentro otra forma de ser, digamos, más común, más tranquilo, más. En Empalme, un grupo de devotos católicos desde hace 12 años abrieron un comedor comunitario donde ofrecen un alimento al día a los indigentes y a los trampitas que acuden a solicitarlo. A diario hay un grupo de féminas que prepara la comida con los ingredientes que obtienen de ofrendas, benefactores y de recursos propios, para que los hombres puedan disfrutar de un platillo caliente. Con información de Jessica Ojeda para Elimparcial.com, Juan Enrique Hernández. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!